¿Qué tal? Buen día amigos, sean bienvenidos a nuestro programa titulado Historias y Leyendas de la Ciudad de México, por supuesto aquí en DGES TV. Quien suscribe, el de la voz, Gerardo Olvera Flores, les da la más cordial bienvenida en una emisión más de este programa dedicado, destinado a la historia, la crónica de México y por supuesto de esta, la Ciudad de México. El día de hoy, amigos míos, vamos a conmemorar un hecho histórico completamente determinante en la historia de nuestro país. Estamos hablando del famoso abrazo de Acatempan, un abrazo hermanado entre Vicente Guerrero y Agustín de Iturbide, un abrazo, un evento que cambió el rumbo, por supuesto, de esta, por supuesto, la Ciudad de México. Vamos a ir por partes, amigos míos, venimos de una lucha independentista, fraguada a inicios de 1810, una conspiración que va a estallar la noche del 15 de septiembre para amanecer 16 de septiembre de 1810. Los actores, por supuesto, el padre Hidalgo, Aldama Allende, José Fortín de Domínguez. Esta lucha independentista se les va a denominar una lucha de insurgentes. Los insurgentes son estas personalidades que están luchando por la independencia nacional. Posteriormente llega la época en la que está Morelos a cargo de esta lucha independentista y va a pasar bastantes años a que llegue a la lucha insurgente, la lucha de la independencia. Un hombre, un afrodescendiente, nacido en el actual estado de Guerrero, Vicente Guerrero. Justamente a él le debemos el nombre del estado de Guerrero, pues van a ser un afrodescendiente que va a tomar la causa independentista. En la capital, en esta, la Ciudad de México, se dan diversas controversias. En España hay un cambio de constitución. La constitución de España era una constitución un poquito más liberal que a los españoles residentes aquí, en esta, la Nueva España, en México, pues les quitaba ciertos privilegios. Es cuanto cuando quieren fraguar una conspiración para realmente independizarse del asedio del hastío de España hacia México. Es así, amigos míos, que muy cerca del Centro Histórico, sobre la calle de Madero, en contresquina del Museo del Estanquillo, está una iglesia, una iglesia denominada como la Iglesia de la Profesa. Es justamente en esta Iglesia de la Profesa donde un clérigo, Matías de Monteagudo, con otras personalidades de la aristocracia, de la sociedad novohispana, entre ellas la famosa Güera Rodríguez, van a fraguar lo que se le va a denominar como el plan de la profesa. A partir de ahí, amigos míos, con este plan de la profesa, van a invitar a esta causa a un personaje que había sido un militar importante de la época. Estamos hablando de Agustín de Iturbide. Agustín de Iturbide va a estar en este plan de la profesa. ¿En qué consistía este plan de la profesa? La intención era hermanar dos causas. La causa de la independencia. Por un bando, la parte insurgente que estaba a cargo, por supuesto, de Vicente Guerrero, que para ese momento histórico, 1820, estaba en las montañas de la Sierra de Guerrero. Por otro bando, el bando de los aristócratas mexicanos, Matías de Monteagudo, la Güera Rodríguez y ellos, por supuesto, entre ellos Agustín de Iturbide. ¿En qué consistía? En que hubieron enviado a estas altas montañas donde estaban los insurgentes para hermanar la causa con un mismo sentido, una misma intención y llevar a cabo la independencia nacional. Es así, amigos míos, que Vicente Guerrero, Agustín de Iturbide, inicialmente de octubre a febrero de 1821, tienen una relación completamente epistolar. Es decir, a través de cartas se comunicaban con la intención de ver la posibilidad de unir sus fuerzas para constreñirse a un solo batallón, a un solo ejército y llevar la causa independentista. El encuentro, después de muchos meses de estarse mandando cartas entre Vicente Guerrero y Agustín de Iturbide, se va a dar un 10 de febrero de 1821. Hace pocos días festejamos justamente los 201 años de este acontecimiento. El famoso, en el sitio famoso de Acatempan, se van a reunir Vicente Guerrero, Agustín de Iturbide y se van a hermanar en un abrazo que la historia le ha llamado el abrazo, el famoso abrazo de Acatempan. A partir de ahí, se unen, se unen en un mismo plan, se unen en una misma disputa. ¿Para qué? Amigos míos, para fraguar otro plan. El plan, el famoso plan de Iguala, fraguado del 10 de febrero al 24 de febrero. En estos aproximadamente 14 días, van a unir sus intenciones, van a unir sus ideas y van a conspirar por la independencia nacional. A partir del 24 de febrero, el día de la bandera, y por qué día de la bandera, porque ese día se llevó a cabo el famoso plan de Iguala, con la alza de una bandera, la bandera trigarante, la de las tres garantías, la libertad, la religión y la unión. Tenía que haber esas tres garantías, una garantía trina, para que tanto el ejército de los insurgentes, como el de los que comandaba Agustín Iturbide, pues pudieran unirse, fundirse, y con eso absolutamente se llegaría del 24 de febrero al 24 de agosto de 1821, con la firma de los tratados de Córdoba, van a llevar esta lucha, esta causa del famoso ejército trigarante, para llegar triunfales a esta, la Ciudad de México, un 27 de septiembre de 1821, y con eso la consumación de la independencia nacional, por supuesto trayendo como padres libertadores, a Agustín Iturbide y a Vicente Guerrero, los que aquel 10 de febrero de 1821, se unieron, se hermanaron en el famoso abrazo de Acatempán. Les agradezco infinitamente, amigos míos, el tiempo que han destinado a escuchar a este humilde cronista, pero principalmente amigos de ustedes, por supuesto en este programa, historias y leyendas de la Ciudad de México, en DGSTV. Que pasen excelente día, hasta la próxima.